Bueno, señores, gracias por estar conmigo, gracias por acompañarme. Vamos a hablar ahora de la pelea que más yo esperaba aquí y creo que es la pelea que más esperaban ustedes. Vamos a hablar de la pelea de Damir Ismaulov contra Arman Saruqian, porque esta es una pelea que a diferencia de la principal, yo sí creo que va a tener un impacto grande, un impacto muy fuerte en lo que pueda pasar en la división ligera, en las 155 libras. Yo les había dicho que mi favorito era Arman Saruqian. Yo cuando hice el análisis les dije que mi favorito era Arman Saruqian, porque yo estimaba que Arman Saruqian tenía más elementos de pelea, más elementos de combate a la hora de hacer la evolución encima del octauno. Yo siempre les dije, Ismaulov es muy bueno. Más allá de que viene de esas raíces rusas, chechenas, bagestanas, toda esa región donde la lucha es importante, Ismaulov se siente más seguro y más confortable en el striking. Este es un hombre que es diferente al resto de lo que han nacido en esa zona asiática, musulmana. Él sabe lucha, no es que no sepa lucha. Él sabe lucha, él sabe lo que hace, pero es un hombre que generalmente vive y muere por el striking. Ismaulov, la mayoría de sus victorias han sido por decisión y la mayoría de sus victorias han sido porque él ha utilizado el striking y porque ha golpeado mejor que sus oponentes y porque tiene una buena defensa del takedown. Eso es lo que hacía Ismaulov, un hombre peligroso. Pero yo les digo, Saruqian no tiene mal striking, tiene un buen striking, pero es espectacular en la lucha, espectacular en la lucha. Si ustedes ven, quitando el knockout de Martins, de Adriano Martín, sobre Islaz Makachev en la primera pelea de Makachev, que eso fue una sorpresa, sorpresa porque eso fue en el primer minuto de esa primera pelea. Quitando el knockout de Martins, la gran pelea que ha tenido Islaz Makachev en términos de complicación ha sido Arman Saruqian. Es el hombre que más ha complicado a Islaz Makachev. Este es un hombre que dice una cosa muy interesante. Yo estoy invicto. Yo estoy invicto. ¿Por qué él dice que está invicto? Porque él considera que ganó la pelea contra Mateusz Ganro. Yo también considero que él ganó aquella pelea y considero que él ganó porque si bien Mateusz Ganro fue mejor que él en el striking, Saruqian lo derribó seis veces. Seis veces. Yo digo, de algo tiene que servir seis takedowns. Tienen que servir de algo. No estamos hablando de uno, ni de uno, ni de tres. Estamos hablando de seis takedowns en 15 minutos. Pero bueno, tampoco voy a decir que fue robo. Los jueces vieron que Mateusz Ganro fue mejor en el striking. Bueno, perfecto. Pero Saruqian se considera invicto. Yo creo que él pudo haber ganado esa pelea. Y esta pelea, una vez más, demuestra lo que yo les decía. Cuando Ismaulov comenzaba a tener cierto éxito de pie, cuando Ismaulov comenzaba a conectar los golpes, ¿qué hacía Arman Saruqian? Grappling. Lucha. Y cada vez que Ismaulov parecía que comenzaba a cambiar la manera del combate, venía un derribo. Y venía un derribo. Y venía un derribo. Y venía un derribo. Porque esto es lo que pasa con este tipo de peleadores. Así como Saruqian, como el propio Makachev, como lo fue en su momento Khabib, son incesantes. Son realmente incansables. El gran problema del luchador americano, pienso yo, es que el luchador americano, estilo Colby, y Colby no es el mejor ejemplo, porque Colby también tiene un cardio del carajo, pero el luchador americano tiende a cansarse un poquito más. El luchador de Sambo, el luchador que viene de Chechenia, de Acerbaillán, de Kazajstán, tienen, yo no sé, nacen con un balón de oxígeno. Pegado en la espalda. Y este armenio, este armenio, Arman Saruqian, es parte de eso. Es parte de tener un cardio espectacular. Y entonces no tiene el miedo de que si el primer take down no me resulta, voy al tercero, voy al cuarto, voy al quinto. Yo estoy cansado de ver muchas peleas donde un luchador, cuando ve que el take down no le funciona, se desespera, se frustra, y empieza a tirar golpes. Y en el tirar golpes es donde viene el problema para ese luchador. En el caso de Saruqian, Saruqian es de los incansables. Saruqian es de los que tienen ese balón de oxígeno pegado al pulmón y nunca se cansa. Y sigue, y sigue, y sigue. Yo no tengo ahora aquí la cantidad exacta de los take down que tuvo Arman Saruqian. Pero sí les digo que fue muy, muy sólido en lo que hizo porque en ningún momento permitió que Damir Ismaulov encontrara el ritmo. En ningún momento permitió que Ismaulov pudiera establecer un... O sea, los strikers, los strikers, los boxeadores, los pateadores necesitan un ritmo, una cierta cantidad de momentos para golpear, 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 golpear. Y el golpear, golpear, golpear es que tú vas encontrando un camino, un camino, un camino, un camino repetido, 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 repetido. Y eso es lo que hace que el volumen de golpe o el golpe grande definitivo se establezca. Lo que hace el take down o los take down múltiples que utiliza Arman Saruqian es romper cualquier intento de ritmo por parte de Damir Ismaulov. Y créame una cosa, créame una cosa. Este Damir Ismaulov es muy bueno. Este Damir Ismaulov es muy, muy, muy complicado. Un elemento interesante, un elemento interesante es que suele terminar los campamentos en American Top Team Arman Saruqian. Pero como había llegado antes allí, alguien como Ismaulov, él tuvo que irse a otro campamento. Tuvo que irse a otro campamento y al final chocaron entre sí. Yo siento que este triunfo de Saruqian le abre una puerta muy importante. Y él dijo una cosa al final que tiene mucha razón. Para mí llegó el momento de un top five. Para mí llegó el momento de alguien grande en el ranking. Hace poco él decía que es hora de votar, así lo decía. Votar a Justin Gagey, votar a Podrier y votar a Michael Chandler. Decían que los tres estaban ahí taponando la división, que los tres veteranos estaban empantanando la división y sobre todo estaban empantanando los primeros puestos del ranking. Yo creo que ha llegado el momento, ha llegado el momento de poner a uno de esos tres veteranos contra Arman Saruqian. Y ya veremos qué pasa. Yo sí creo que Arman Saruqian se ha ganado el derecho de alguien importante. Y yo no siento que él va a pelear ahora por el título. Yo no siento, por ejemplo, que él está por encima de Bill Dariusz. Yo no siento, por ejemplo, que él está por encima en términos de ranking de Charles Oliveira. Pero sí creo que se ha ganado el derecho de enfrentar a alguien cercano, a alguien que le abra una puerta, a alguien que francamente le permita crecer en los rankings como nunca, nunca antes. Y siento que esta pelea es la llave. Este triunfo sobre Damiris Magurov es la llave que necesitaba Arman Saruqian. A mí me encanta verlo, lo digo. Me encanta verlo, me encanta verlo porque es muy fuerte. Habrá que ver la evolución que ha hecho contra Islam Makachev. Yo siento que todavía Islam Makachev es muy fuerte. Islam Makachev físicamente, físicamente es muy fuerte. Y es mi opinión ahí ahora, yo siento que el hombre que más le puede hacer problemas a Islam Makachev en esta división sigue siendo Binel Dariusz. Binel Dariusz tiene el striking y tiene el jiu-jitsu, la lucha, lo tiene todo. No estoy diciendo que Binel Dariusz le va a ganar a Makachev, pero creo que Binel Dariusz es muy fuerte y le puede traer problemas a Makachev. Yo creo que Makachev le va a ganar a Volkanovski. Es muy complicado decir ahora que Volkanovski le va a ganar a Makachev, pero creo que también si Arman Saruqian sigue creciendo, si sigue aumentando su trabajo en algún momento, Arman Saruqian pudiera tener un chance de revancha contra Islam Makachev, si Islam Makachev se mantiene como campeón en esta división. Pero aquí, si fue cerrada la votación dividida en el caso de Canoneer y Strickland, aquí creo que no hay duda alguna. El triunfo de Arman Saruqian fue evidente, un triunfo importante, un triunfo sobre alguien realmente muy, muy bueno y creo que el próximo año vamos a ver a Saruqian peleando contra alguien de la élite de esta división. Así que felicidades Arman Saruqian por esta victoria. ¿Qué te pareció?